Yo te juro que mis sentimientos por ti son verdaderos. Te daría la vida por ti y por tus hijos, que son mi corazón, que son mi razón de ser. Para mí ser tu mujer era un sueño, permíteme. Por todo este amor que hay aquí, Fernando, que te explique las cosas, permíteme hablar. No, Ana, ya no se pongo en tu porque no quiero volverte. No, Ana, ya no se pongo en tu porque no quiero volverte. ¿Qué? Me tengo que decir algo. Ay, a ver, ¿no hace Ana o está mentira o qué? Necesito decirte desde que Ana llevo a esta casa no sabía que ella bailaba en ese otro. No sabía que ella bailaba en ese otro. No sabía que ella bailaba en ese otro.